Jojo hola Shinobis de YouTube, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien porque si no lo estás te invito a que te quedes porque en esta ocasión quiero mostrarles este posteo que hizo la empresa, básicamente es un código que tienes acá, cupón del preregistro, algo que les comenté hace un par de videos. Bueno, el punto es que cuando vos pones ese código, ¿dónde voy a poner ese código? Voy a mostrarles acá, les dan el cofre que acabé de canjear, ustedes van al signo de más allá arriba, le dan a sistemas y le dan a introducir cupón, acá ponen el cupón, tuqui y aceptar, al aceptar el cupón ustedes van a recibir ese correo que en ese correo va a tener ese cofre, ahí ustedes van al cofre, le dan a abrir y miren lo que les da. Les da el fucking cofre, miren, les da muchas cosas, estas cosas son bufeos de 15% por media hora de experiencia, 8% de ganar cobre y 8% de mejorar el drop, todo de media hora, brutal, brutal. Y ahora vamos a usar esto acá, miren acá, equipar, para quien no sabe, este anillo se lo puedo poner en el códice para el que quiera poner claramente, si ustedes se fijan, nosotros vamos al códice, vamos a la parte de tiempo limitado, a muchos les aparecía esto acá, esto acá, aumento todo daño de ataque, hasta el 23 del 11, es decir, hasta el mes que viene es 10, hasta noviembre del 23, es decir, 23 de noviembre, creo que no se va a poder usar más esto, es decir, este atributo acá del códice lo van a tener muy pocas personas, la verdad. Así que nada, ahí tienen la data, espero que aprovechen, suban poder, si no lo vieron, like, si lo vieron, no se olviden que estoy en Twitch ahora. Me compré la chanchita en NA, si ustedes quieren ver, no se olviden de darle like. Y un datazo más, un datazo más, estamos en SA23, somos 9 clanes en directo, ustedes pueden acompañar el avance de la cuenta, que ayer no pude jugar full, bueno, para los que estaban en directo saben el motivo. ¿Qué ocurre? Estamos rusheando, somos 9 clanes, queremos dominar el servidor y bueno, si quieres sumarte a esta locura, estamos teniendo un nivel de organización bastante interesante y cada día la idea es mejorar al punto de ser los mejores del puto servidor e incluso del puto mundo, ¿por qué no, eh? Superar a los orientales o... ¿qué opináis? ¿Quieres hacer parte de esto? No te olvides que estamos en el SA23, si quieres formar parte de esto, somos 9 clanes, somos una banda de gente y sin duda alguna esto acá recién empieza, gente, así que como es nuevo el servidor, tiene un día, los invito a que vengan si quieren participar y nada, tienen el Discord, tienen Twitch y también les voy a dejar el link, el link no, el comentario del código para que puedan mejorar su cuenta, ¿ok? Así que sin más, me despido, un video corto, pero bueno, al menos la data tienen ahí. Que pasen bien, gente, disfruten de su anillo. ¡Gracias!